Bueno, es miércoles, las 2 de la tarde, los dos hechos polvo, todo, míralos, el agujo o la cadera, él le llegó con el culo, fíjense en el agujo, ahí está el agujo, fíjense, en el primer plano, no solo 100 metros, es que está estirando, no es en pequeños altamontes tampoco, es que está estirando, vuelvo a repetirlo, no es que se está muriendo, es que está estirando. Tien cojones, la gran niña es tirada así, mírales, mírales, mirrales, 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 es que ya ha sido un día de puta madre, y luego Diego, ahí está Diego, con ese culillo que no pase hambre, aunque el dolor está pasando un mazo, ahí está, 25 hostias, esa da hoy, las 25 en el culo, a ver cómo caga hoy, así va a acabar, fíjense, va a que va a hacer el mal. El otro también, hay complejo maricon hoy, ese culito y el otro, duermen juntos, yo no quiero decir nada.